¡Suscríbete! 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 Eres flor, eres hermosa, eres mi hermosa, la rosa, la bella de mi querés Eres flor, eres hermosa, eres tu hermosa, la rosa, cada ciudad Y ahora sabes que hacer yo, que así se vas a pedir Vamos a seguir de la mañana con los temas compadre, buenas tardes a toda la raza Están con nosotros, a los que están diciendo cervecitas de la buena A todas las paredes que están bailando Vamos a ver si es cierto, y vamos llegaditos, compadre ¡Sit! ¡Sit! ¡Buenos metros! ¡Buenos metros! ¡Buenos metros! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!